Música Saludos y buen día apasionados por el Venusverso Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del proyecto Tic Tac Como siempre les digo para mi es un placer tenerlos al otro lado de la pantalla Disfrutando de nuestros entretenidos y útiles contenidos Bueno hoy es viernes 12 de abril y aquí desde donde transmitimos son las 8 y media Hoy como es viernes hemos decidido hacer un pequeño vídeo de viernes de escritorio Y de aprovechar para mostrar algunos cambios que hemos hecho en nuestro sitio web Para hacerlo más rápido, más entretenido, más útil, más bonito Modificaciones que bueno les voy a mostrar para que también vean como el porqué de ello Y bueno sin más vamos a mostrar nuestro viernes de escritorio Ya lo están viendo ahí en pantalla Es un árbol de la vida De todas maneras Presiono Control 1 Para asegurarnos que estamos ahí en el En el Escritorio 1 Bueno es un árbol de la vida en el wallpaper se llama así Y bueno tenemos aquí si nos vamos a apariencias Nos vamos a apariencias para mostrarles Estamos usando hoy decidimos irnos a lo tradicional Y hemos regresado al estilo o la apariencia gráfica De MXConforDart Así está hoy Y los íconos PioticFolder Aunque los íconos de este tema Pues uno es escogerlo con PapyrusDart O esto que Ajá si PapyrusDart Ese es el correo Ajá Bueno ya saben siempre uso en mi escritorio Las letras de Ubuntu Me gusta mucho Ubuntu Pica la nariz Y bueno Así están los ajustes El día de hoy No tengo las transparencias No tengo las transparencias activadas Siempre las tengo Así que pudiéramos activarlas por aquí Por el gestor de ventanas Ajustes Del sector de ventanas Compositor Ah no Si las tengo Ah lo que las tengo Yo siempre tengo aquí Las echo un poquito para acá todas Para que se me vean las ventanas translúcidas Aprovechando eso Ok Porque una cosa es tener activado el compositor Y otra cosa es tenerla ¿Ves? Ahí Translucido Ok Ahí creo que es suficiente Ya tenemos aquí Si abro acá mi Tenemos Lo podemos ver en transparente Y lo podemos ver En primer plano En background En primer plano Con la transparencia Al sin la transparencia Y bueno Ahí están Ahí están la Como se ve Con el tema Con el tema de los iconos Y el tema gráfico ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno ya saben Como se ve mi menú Wishker Centradito Y transparente Este menú Este menú Wishker Así transparente Muy pocas veces Lo tienen algunos usuarios Y centrado mucho menos Bueno Para los que les encanta Ver aquí el 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 terminal Yo por lo general Suelo usar War Para Hacer más bonita La captura de pantalla Ya que War Tiene unos efectos De traslucidez Bastante Geniales ¿No? Ahorita no lo tiene activado Pero podemos activarlos Aquí en el Lo podemos poner aquí No sé Un 20% De 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 traslucido Y agarramos El tema Start Ajá Control L L Le damos ELEL Pues Cut ¿No? C C C y ahí tenemos nuestro neofetch tenemos nuestro neopatch qué tal bonito, ¿no? llamativo ok bueno lo que les puedo mostrar aquí en caso de que uno desea cerrarlo cómo se ve el menú de cierre lo demás es cómo se ven las demás aplicaciones que sí el telegram y esas cosas bueno ese es nuestro viernes de escritorio para hoy así lo hemos configurado con esos elementos visuales y ahí está nuestro neopatch puro texto sin el logo pero ya saben que yo uso MX Milagros esa es la distro que uso pero la uso bajo mi propio resting que es mi propia personalización y optimización bueno yéndose ahora para que el video salga súper corto vámonos a mostrarle los cambios que he hecho hoy en nuestro sitio web y nos vamos al monitor 2 donde tenemos otro también wallpaper un poco más gracioso llamativo no sé control 2 para irnos al otro escritorio bueno ahí lo tenemos vamos a levantar aquí la página web y bueno hoy de los cambios que hemos hecho puse este banner o este título encabezado bienvenido al sitio web de nuestra genial comunidad TI del linux ya saben que el linux es todo aquello que está relacionado con el software libre el código abierto y genuilus y bueno de seguida aquí pueden unirse de una vez tienen los enlaces para unirse al grupo o al canal de telegram donde ya saben ahí se depositan todas las noticias de forma automatizada de más de 300 fuentes son casi 400 fuentes web de blog de youtube blog de textos y podcast que se envían ahí todas las cosas de las notificaciones de que hicieron videos que hicieron publicaciones de que hicieron nuevos audios todo se envía ahí automatizado y se queda grabado y almacenado así que también sirve como les dije en varias oportunidades pasadas de una inmensa y creciente biblioteca de Alejandría para el linux pues bueno después está la publicidad como siempre con respecto a la publicidad bueno ya saben pueden apoyarnos contratando un espacio de publicidad si tienes una empresa de tecnología o de lo que sea ropa no sé una empresa de servicio de ingeniería de lo que sea algo pequeño personal o bueno grande quienes los tengan quienes deseen publicitar ahí solo tienen que poner contratarnos el servicio es sumamente barato ahí dice el alquiler de un espacio publicitario es de alrededor de más o menos 15 euros mensuales vía Paypal cuál es la ventaja de que al pagar al pagarnos publicidad aquí al ayudarnos colaborarnos al contribuirnos como lo quieran bien o al solicitarnos servicios profesionales de publicidad también vamos a estar haciéndole por ese mismo pago no más por ese mismo pago de la publicidad en la web de 15 euros mensuales o dólares vamos a estar colocándolos si lo desean solo si lo desean en nuestros vídeos de YouTube como este un espacio de hasta 15 segundos para este que sean como patrocinadores de nuestros vídeos y bueno nuestro público en YouTube y más puedan conocerlos a ustedes y solicitarlos pues que sean potenciales clientes de ustedes así que Linuxeros Linuxnautas apasionados por el Linuxverso y desean contratar nuestros servicios apoyarnos por esa vida estamos ahí a la orden para colaborarles con publicidad y difundirles bueno en estos días este cambio no lo hice hoy pero lo he venido haciendo gradual después vienen las fuentes web recomendadas para aprender sobre tecnologías libres y abiertas en el Linuxverso y al día de hoy tenemos las siguientes por supuesto los más grandes del mundo en español que son desde Linux Ubuntu Linux Adicto Hardware Libre Muy Linux esos son 5 blogs básicamente todos de España y los más grandes del mundo en español DistroSea y OnWorld para quienes no lo sepan son sitios web donde se pueden inicializar dentro de máquinas virtuales webs Distros entonces que si por ejemplo salió MX24 en algún momento va a salir la ISO dentro de DistroSea y OnWorld y por ahí pueden bootearla sin necesidad descargarla y revisarla son sitios muy buenos para aprender sobre las distribuciones en Euling DistroSea y OnWorld después tenemos a DistroWatch o Swatch que son básicamente dos sitios web donde día a día nos anuncian sobre los lanzamientos futuros e inmediatos de cada distribución del mundo de prácticamente todas es muy difícil que alguno de los dos que es muy difícil que a ambos dos se le escape alguna tendrían que ser proyectos muy pequeños ejemplo el agro que no está registrado por ninguno de esos tampoco es del interés está ArchiveOS este sitio ArchiveOS hace lo mismo que DistroWatch y OffWatch pero con las distros que han sido discontinuadas o descontinuadas como lo quieran como les prefiero que quiere decir que si ellos consiguen por ejemplo la ISO de no sé vamos a poner que en milagros se acabe y se elimine el proyecto y pasen cinco años y ellos recuperan la ISO de milagros 4.0 la suben a su web y la ponen disponible para que la gente conozca como puede ser el sistema operativo entonces lo anuncian ajá tenemos la ISO de tal distribución que se canceló hace tantos años y tal y era así asado DistroWatcher bueno es un sitio muy parecido a DistroWatcher pero muy parecido registra muy pocas distros pero es bueno darle un ojo DistroList es muy parecido también muy parecido LinuxN también es un sitio muy parecido pero les voy a explicar no DistroList y DistroList y LinuxN son dos geniales sitios web que básicamente lo que hacen es mostrarte las distribuciones pero no las novedades sino es como un histórico y se enfocan en que notes la relación entre las distros madres y las distros derivadas vamos vamos a ver aquí un segundo las dos DistroList y LinuxN entramos a DistroList ahí pueden ver que pueden ver las distribuciones basadas en Debian o Glassware en Suce Canopy Fedora y así sucesivamente también las derivadas de BSD y de Solaris o OpenSolar y bueno hasta ahorita llevan esta cantidad de sistemas BSD registrados o derivados y si nos metemos por ejemplo aquí en Arch saludo a los archeros aquí te dice ArtFan ArtTrack Artis Manjaros Biglinos Macbeth y así va sucesivamente ahí va Caruda excelente Distro y ahí te describe sobre Arch entonces tiene esa particularidad y como le dije catálogo N también solo que catálogo N viene así como en en portugués si no me equivoco y creo que algunas partes en inglés entonces bueno pero básicamente es lo mismo quieren ver las distribuciones basadas en Arch vamos a ver aquí bueno estas son estas son todas estas son en Random las que son base Ubuntu las que son base Arch y ahí les muestra está en portugués pero bueno se puede traducir aquí vamos a ver qué tan genial está el traductor de español así que mi máquina está lenta porque como está grabando y no es una está súper lenta pero vamos a ver si hace la traducción en línea el traducción el traducción Y si seguimos por acá, tenemos unos enlaces que nos llevan a las distribuciones de Wikipedia, pero es básicamente lo mismo, para mostrar las relaciones entre las distros madres y las distros derivadas, o respines, fort, después que aquí estas dos imágenes se las muestro, aquí tienen el Linux Distribution Timeline para que aprendan desde el año 1992 hasta el año 2024, cómo es la derivación, cómo es la derivación de todas las distros, de las madres a las derivadas, por supuesto ahí no van a conseguir a milagros, que es un simple resping, no, por si acaso. Y aquí está esta misma, pero esta es la que es de DistroWatch y está hasta el 2019, y solo es de Linux, solo es de Linux, ah bueno, Linux, BCD, ah, la de DistroWatch, esta que estamos aquí muestra el árbol genealógico, el linaje, de las distribuciones basadas en Linux, en BCD y en Solar, y la otra que vimos, que es esta, Distro, esta aquí, Distro, instrucciones Linux, solo son las de Linux, ahí lo dice Clarín, ok. Y bueno, el siguiente botón para que vayan a todo el Linux verso que ya hemos mostrado día tras día, donde tenemos también a, por ejemplo, a los YouTubers, y ahí vamos haciendo los videos de los YouTubers, de los canales de YouTube, ahí están todos esos 400 sitios web, que son blogs, podcasts, y se van allá, para que empiecen a conocer y aprender más sobre las tecnologías libres y abiertas. Y bueno, dejamos acá nuestros directorios, los directorios gratuitos, aquí si desean ver, por ejemplo, el directorio de la Fundación de Software Libre, ahí se van a ir directo y van a conocer sobre las aplicaciones, aparte de mucha documentación. Ahí les va diciendo, sobre aplicaciones, por categorías, ese es más que todo como si desean un equivalente, buscar un equivalente o buscar documentación sobre algún paquete, ahí está. Por cierto que aquí tenemos unos RCS, podemos meter los RCS ahí para que, en el canal de tele, y poder disfrutar de esas novedades de inmediato, ¿no? Y bueno, ahí están, tanto de grandes compañías, como de grandes organizaciones que trabajan en pro del Linux. Qué mal, después seguimos bajando. Este es otro espacio publicitario para los que nos quieran apoyar. Y esto que metí nuevo, le explico un media kit. Un media kit es algo que deberíamos tener todos los que somos creadores de contenido, porque un media kit le permite a aquellas personas que deseen de forma profesional o comercial, o de forma como propia, pues, como individual, apoyarnos. Si, por ejemplo, alguien quisiera, por ejemplo, apoyarme a mí contratando publicidad, aquí mismo pueden ver, ah, bueno, pero mira, el sitio web, este sitio web, el mío en este caso, según esta página, que es importantísima a nivel mundial, ah, bueno, él está posicionado a nivel 30. Eso va de 0 a 100. Eso va de 0 a 100. Y, ejemplo, Google, la página de Google, google.com es 100. YouTube es 100. Gmail es 100. Ahí, todo lo que sea Google es 100. Y, por ejemplo, grandes sitios webs, no tengo ahorita la cifra o el nivel de alguno en particular, pero, por ejemplo, de los grandes blogs de Linux, muchos tienen una posición de 50. Bueno, yo tengo una posición de 30, tanto para el dominio como para la página. Esa es la autoridad de dominio y la autoridad de página. La gente que sabe de publicidad web o de SEO, saben de qué se tratan esos valores, ¿no? Y, por ejemplo, en Ashrat, que es otra muy conocida página que está siempre catalogando los sitios webs. Ahí tenemos una posición de 21 en rating del dominio, Roman writing, igual, Majestic, Sandrush. Ajá. Estas son páginas, entonces, que le dicen a las personas o a las empresas qué tan buena o qué tan bueno es un sitio web para hacer publicidad ahí. Entonces, ellos le informan a sus clientes, mira, este sitio web es importante porque tiene cierto nivel y puede llegar a cierta cantidad de personas. Entonces, eso es útil para esos terceros que de forma comercial o personal quieran apoyarnos con publicidad. O contratarnos servicios profesionales o de artículos patrocinados. Si alguno, por ejemplo, tiene alguna empresa, servicio, producto o algo que quiera difundir, si nos contrata y hace un artículo patrocinado en nuestro sitio web. Este, entonces, ahí irían los enlaces de su producto web que quieren promocionar. O pueden poner, podemos hablar, escribir, por ejemplo, un artículo de lo que sea, un tema específico y en la imagen estarían, por ejemplo, su producto. Esto también es valioso, todo es valioso. Estos son otros indicadores, por ejemplo, PagetRank, que tan rankeada, que tan importante está o destacada para Google está este sitio web. Ok. Y estos son valores de Google Search Console. Y así está ahí, ahorita. Esto es en un año, en un año, por ejemplo, del primero de marzo al 31 de marzo. Por ejemplo, he tenido dos millones de impresiones, o sea que dos millones de personas han abierto el sitio web en un año. Ok. ¿Qué te digo? Ah, bueno, el tráfico mensual, bueno, las impresiones son diferentes de las visitas. Por ejemplo, yo tengo un tráfico mensual de 2.500 visitas y, por lo general, proviene de 1.500 personas. O sea que al año tengo, actualmente al año tengo como 25.000 personas que ven el blog. Bueno, 25.000 personas no, serían casi, entonces, casi 18.000 personas. Pero esas 18.000 personas, entonces, ven el sitio web alrededor de unas 50.000 veces. Ok. Algo así. Y bueno, aquí pueden ver que tenemos 13 años en funcionamiento. Y en esos 13 años, pues, han visitado el sitio web más de casi 750.000 personas alrededor del mundo. Bueno, la han visitado, la han visitado casi 750.000 veces, 455.000 personas a nivel mundial. Y bueno, desde los países donde más nos visitan, son Venezuela, España, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. En ese orden, han sido más las personas de Venezuela, después más las personas de España y Asia. Y de los países que no son hispanohablantes o que tienen poblaciones no hispanohablantes, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Irlanda, Rusia, Francia, Italia, India, Canadá y Reino Unido. Algo es, o sea, el blog es bien conocido. Nuestro blog llega, llega, tiene una pequeña comunidad global bien esparcida. Bueno, y por último, está lo que es el media kit social del sitio web. Y aquí pueden ver que a nuestro propio sitio web están suscritas 350 personas. O sea que cuando publicamos un artículo, ese le llega por correo a 350 personas. Y en nuestro sitio web, en nuestro canal, en nuestro grupo de Telegram, actualmente hay 480 personas. 619, 619 personas en el canal recibiendo las noticias, educándose. En nuestro Twitter, el proyecto, nuestro sitio web tiene un Twitter propio. Pero este que está aquí es el mío. Y que es por donde yo difundo las noticias. Y bueno, hasta ahí llevo ahorita 2500 personas suscritas. Igual pasa con el LinkedIn, este es el mío propio, tengo 434 seguidores. En Facebook, 171. En Instagram, 380. Y en YouTube, 370. En YouTube, bueno, quiero darle las gracias a todos. Porque básicamente en dos meses casi he subido 100 suscriptores. Así que quiero decir que el contenido, a pesar de que ha sido muy sencillo. He tenido bastantes problemas, obstáculos para hacerlo, sobre todo de audio. Bueno, la comunidad por YouTube también nos ha favorecido con sus preguntas, comentarios y las felicitaciones de parte de muchos creadores de contenido. A los cuales he incluido en los videos para que mi público los conozca ellos. Y por acá, bueno, pueden visitar todos nuestros sitios web, enlaces, redes sociales, mandarnos correos. Y por aquí enviarnos publicidad en el último enlace. Bueno, eso fue todo por este viernes. Espero que el video les guste, les haya sido interesante. Recuerden que cuando los que somos creadores de contenido. Esto más que, más, además de, además de, tal vez para algunos sea más que, pero además de una pasión, ¿verdad? Que hacemos de forma voluntaria, gratuita. Es un trabajo porque se requiere a dar horas, horas, invertidos a hombres. Y, bueno, muchas veces para que esas horas hombres gratuitas se mantengan, también debemos monetizarlas, ¿no? Entonces, por eso ven que algunos creadores de contenidos, por no decir todos. Siempre solicitamos el apoyo de ustedes, de nuestras comunidades, para financiarnos y poder seguir con ese contenido gratuito que tanto les gusta y les provechoso a ustedes. Para seguir disfrutando de esta pasión por el discurso. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero que les guste el video. Espero que les guste el video en el escritorio. Y nos estamos viendo LinuxNautas. ¡Suscríbete al canal!